Amigo, este local es Just for Sports No, 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 no No, 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 no 46.300 Estamos todos locos 46.100 49.000 Hacen como si fuera un outlet Pero ya ven que los precios no tienen nada de outlet Son modelos más antiguos algunos Los precios no tienen nada de outlet Pero ya ven que los precios no tienen nada de outlet 45.000 Esta está barata No puede ser Vamos a preguntar Bueno amigos, el que recorre es algo en contra Sí, como decía, el que recorre es algo en contra La cuestión es que aparecieron algunas ultra boost En el Just for Sports a 37.000 pesos Claro, le tenías que pegar el talle Por lo general era talle chico Y alguna talle grande Estaban del lado de mujer Pero algunas son unisex A 37 Eran tres cuotas sin interés No, no conseguís, eh Numerazo 37 En tres cuotas Una Ultra boost Y boost Tenía de los dos Esa boost con DNA que le dicen Claro, el boost más bajito Bueno, amiguitos Claro, regalado no Pero 37 En esa calidad Es un Numerazo Ahí está el local La verdad que Lo mejor de la recorrida hasta el momento Tiene de todo, eh Como siempre digo Van a ver más todavía en los videos de Miss N Amigos, continuemos La verdad que, claro Salvo el Just for Sports Que tiene cosas de marca Talles Lo que le va quedando Lo traen acá El resto es mucho Avenida Avellaneda Con la marca, ¿no? Y bueno, le ponen Tres, cuatro veces el precio Pero es La misma ropa de Avenida Avellaneda Bueno, sigamos Bueno, estoy yendo a un local Converse Esto es Al 700 No sé de qué calle Acá está el Levis Pero Más de lo mismo Ahora el Converse 47.000 Estamos todos locos La verdad que el Converse Lamentable Pero bueno Es el mismo que está en el Soleil La verdad que no No tiene nada En el Shopping Soleil Le lleva en Bulldog Amigos La verdad que está lleno De locales Apuntan No sé a qué público Marcas un poco más Conocidas Pero No hay gente Autos parados Deben ser de los dueños No, no hay gente Ven Una bolsita Una Una Remerita Un par de medias Pero no más que eso La verdad que le falta Emocion a este lugar Amigos Entramos a Lacoste A Lacoste A ver qué hay Ahí ya ponés En cosa interesante Acá No dejan entrar A Lacoste Claro En una época Tenía muy mal Esperemos que haya mejorado No y amigos ahí enfrente está la board game house quiere decir la casa de los juegos de mesa bote de vas a tomar un café y si bien es al fondo son todos juegos de mesa te elegís uno y te haces un lodo matic